Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Me siento en mis aguas. Porque cuando salen estos temas en la prensa nacional, yo me lo disfruto por la cantidad de tiempo que tengo compartiendo con ustedes sobre las mismas cosas. Porque yo siempre les he dicho que aquí los temas necesariamente le tenemos que dar vuelta a ellos mismos. Ustedes vieron del fuego de duquesa. Ustedes entran, miren, a Papagugel. Y le ponen en Papagugel, fuego de duquesa. Y le sale el historial desde cuando Cuca bailaba. Como decimos en buen dominicano. La fecha, en tal año, en tal año ocurrió el fuego. En tal año, en tal año, en tal año, en esto, en lo otro, en aquello, en todo. Permanentemente, todas las fechas. Para ponerle algo que es de actualidad. A lo del Clerén. Que yo he pasado ya. Una semana completa. Me la pasé pasando un reportajito que hicimos nosotros. Y se lo pasé por una semana completa. Día y noche. Ustedes los vieron por los diferentes medios. Para que ustedes vieran. Pero lo del Clerén es viejísimo. Es como cuando una autoridad no hace la labor que debía hacer. Y entonces, hace las cosas como de manera repentina. Dependiendo. Lo que coja mi voz. Entonces, hace una cosita ahora. Una cosita después. Una cosita ahora. Dependiendo si hay un escándalo. Si hay un escándalo, ponemos las manos. Es como cuando usted tiene una manguera. Y tiene... Se está saliendo por algún... Abre un hoyito. Usted cuando abre la llave. Hace así. Y sale el agua por ahí. Y usted le pone... Algo para cubrirla. Coge una tira. Y la amarra. Y le hace un nudo. Y usted cree que corrigió el problema. Pero usted lo corrigió. Pero sigue botando el agua ahí. Eso pasa con la gente de aquí, de este país. No importa. Esto no es cuestión de partido. No importa el partido que sea. El que esté de turno. Ah, ahí un... Se está votando por aquí. Como cuando los funcionarios. Están en una institución. Y están haciendo... Usted sabe lo que es esto. Entonces, en ese momento. Se arma un escándalo. Y un escándalo. Y hay que si yo qué. En tal institución. Se están cogiendo los cuartos del pueblo. Y se toma una decisión. De que están cancelados todos. Que ellos qué. Qué patatín. Pero entonces, no se toma la decisión de fiscalizar quién están haciendo los otros. Los otros de las otras instituciones. Todo se queda así. Por eso le dije a ustedes que estoy en mis aguas. Todo se queda ahí. Hasta esperar que llegue otro golpe. Y porque alguien lo denuncie. Porque los casos que hemos tenido últimamente. Es porque gente se ha atrevido a ir a medio y a denunciarlo. Si ese señor no hubiese ido al medio a denunciar nada. Pues eso se queda así. Y las entidades que están para fiscalizar. Cobran los 15 o los 30. ¿Usted puede creerlo? Y saben que ese hoyito lo tiene la manguera. Con ese ejemplo. Partiendo de ese ejemplo. Saben que ese hoyito lo tiene la manguera. Pero entonces le ponen una tira. Y eso sigue botándose. Hasta el próximo escándalo. Entonces vivimos de escándalo a escándalo. Por eso es que hay gente que no soporta. Y te lo dicen públicamente. Dice. No, pero si nosotros perdemos. Pues para eso toque vamos. Hay gente que se le zafa. Y hasta generaliza. Que no es bueno nunca generalizar. Porque en la viña del señor hay de todo. Hay muchísima gente buena. Decente. Laboriosa. Que no le pone la mano a lo ajeno. Pero hay otro grupo. Que si ve algo descompuesto. Se lo lleva para su casa. Yo le hice a ustedes. Recientemente. Un programa. Nada más hablándole. De los alcaldes nuevos. Que entraron ahora. Recientemente. Lo que tienen. Como una semana. Estrenándose ahí. Y ellos entraron. Para decir. Que había un déficit. De qué sé yo. Cuánto. Y que fulano nada más. Nada más. Que solamente encontraron. Que solamente encontraron. Las. Que solamente encontraron las. Apenas. Cómo. Cómo. Moverse. Y que teníamos un préstamo. Y que ni lo cuarto del préstamo encontraron. Y vamos a ver. Cómo esto se recupera. Te dije yo. Qué. Qué esto. Y todos los que llegan. Hacen lo mismo. Nosotros. Yo le dije. En ese programa. Si nos respetáramos. Nosotros no permitiéramos eso. Porque nosotros no necesitamos. Que ningún alcalde. No venga con esa cantaleta. Miren. Verbal. Por eso yo le dije ahorita. Que nosotros tenemos que odiar. La teoría. Para que el gobierno sepa. Que no es diciéndonos la cosa. Es poniéndolas en práctica. Porque un. Un. Funcionario. No está. Para decirle a uno. Miren que esto. Que lo. No. Usted no tiene que hablar. Ni decir que va a hacer cosas. Usted tiene que ejecutarlas. Y hablarle por. Por los hechos. Que usted. De las cosas que usted hace. Pero no decirle a uno. Que mira. Que esto. Que lo otro. Que aquello. Así no. Porque de hablar. Miren. Yo estoy hablando con ustedes. Ahora con la gente. Pues yo no soy. Yo no tengo ninguna función pública. La teoría es para mí. Y para el pueblo. Pero en la práctica. Es el funcionario. Funcionario. Tiene que ejecutar. Tiene que ejecutar. Su función. Hacerla. Con. Como manda. La ley. Porque eso es así. Porque si no lo va a hacer. ¿De qué otra forma. Tiene que hacerlo. Pues no tiene gracia. Yo le digo todo esto. Para que usted tenga una mínima idea. Porque nosotros somos como. Como una especie como de sancocho. En la República Dominicana. Vemos las cosas. Y aquello se da. Y aquello se da. Y nos hemos acostumbrado a eso. Y hay gente. Que tiene que hacer. Lo imposible. Para ocupar un puesto. Porque si el puesto. Entonces. No lo ocupa. Ay. Aquel me va a meter preso. Pero aquel no te va a meter preso. Si tú eres decente y serio. Todo el que usted vea. Que anda con un nerviosismo. Y esto. Y que es esto. Y que como si fuera obligado. Que tiene que ganarse una oposición. Sea con trampa. O como sea. O comprando gente. Cuando tú ves gente. Que es con trampa. O comprando gente. Que quiere llegar. Revíselo. Que no es nada bueno. Porque lo bueno. Se vende solo. Usted tiene una tienda. Y todos los productos. Que usted tiene ahí en la tienda. Son de calidad. Cuando el cliente le pregunta. A veces uno va a la cliente. A mí me ha pasado muchas veces. Y yo le digo a la persona. Mira. Yo ando buscando. Tal cosa. Pero búscame el mejor. Y la persona. Me han contestado a mí. Mire. Cualquiera que usted elija. Porque los tres son de calidad. Ahí hay tres. Los tres son. ¿Cuál de los tres son más buenos? Y otras veces uno va al sitio. Y te dicen. No compre ese. Porque ese no le va a salir bueno. Pues váyase. Y no lo compre. Si nada más es eso solo. Porque hay gente que son sinceros. Y le dicen. Mire. A mí me han. A mí hay personas que me han dicho. Mira. No es para que usted vaya a pensar. Cualquier cosa. Ni esto. Ni lo otro. Ni aquello. Ni lo otro. Si usted quiere. No se lo lleves. Que no es bueno. Y uno no se lo lleva. Y uno después vuelve a comprar a ese negocio. ¿Te digo por qué? Porque te sentiste bien. Porque te hablaron con la verdad. Dice. Tengo que comprar tal cosa. Me voy a ir donde fulano. Porque yo fui ahí. Y él me dice. Cuando una cosa vale la pena. Y cuando no. Y tú te sientes bien con la persona. Porque te dice. Las cosas como son. Yo quiero. Decirle esta partecita a ustedes. Porque ha ido cónsono. Con lo que yo estoy hablando. Miren. Con todos estos nudos. Pero utilicé la modalidad. Mire. Correta. Que sea la modalidad. Correta. Para que no haya nada aquí. Que me está dando. Me esté dando alergia. Miren lo que dice. El ministro. De economía. El ministro de economía. Planificación y desarrollo. Juan Ariel Jiménez. Le voy a mencionar esto. Porque estuve anteriormente. Hablando de eso. Y es justo y necesario. De que usted. Como esto forma parte de las informaciones del día. Vea lo que están diciendo las autoridades. Para que usted diga. Mira. Pero tú me dijiste tal cosa. Mire lo que dice el ministro. Dice. No hay fecha para reabrir los negocios cerrados. Y dice. El ministro de economía. Planificación y desarrollo. Juan Ariel Jiménez Núñez. Aclaró. Que todavía. No se tiene. Ninguna fecha. Para la reapertura. De la economía dominicana. Como se estuvo. Indicando. La. Semana pasada. Necesito que me pasen. Aquella nota. Que tengo aquí. De lo que salió la semana pasada. En los periódicos. Para que ustedes vean. Que a veces. Hay que ponerse de acuerdo. Para dar las informaciones. Miren que yo lo tenía aquí. Él dice que no hay fecha. Pero ya yo le dije a ustedes. Hace un momentito. Que la mayoría de los negocios. La parte frontal. La tienen cerrada. Pero por una puerta lateral. Están abiertos. Resolviendo sus problemas. Porque usted tiene una pequeñita empresa. No es verdad. Que usted va a aguantar. Estarle pagando a un empleado. Si usted. No está vendiendo. Nadie aguanta. Ese fuente. Y el gobierno lo sabe. Y el gobierno lo sabe. Fíjense que eso dice. El ministro de economía. Planificación y desarrollo. Y está. En la prensa. Pero aquí salió. La semana pasada. En. En diario libre. En la página 6. El siguiente titular. El gobierno. El gobierno planea. Abrir la economía. A partir del 11 de mayo. Para que ustedes vean. Las contradicciones. De una cosa. Y la otra. Por eso guardé la nota. Y dice. Los empresarios. Han pedido. Se adelante. Se adelante una semana. Por el día de las madres. El ministerio de economía. Planificación y desarrollo. Se ha estado reuniendo. Con diversos sectores productivos. Para socializar. Sus planes. Para la apertura gradual. De las actividades económicas. Trastornadas. Por el COVID-19. Estoy leyendo la nota. Para decirselo exactamente. Como la nota del diario libre. Que nosotros la teníamos. En archivo ya. Dice. En su edición. Del pasado lunes. Diario libre. Publicó. Los detalles. De ese plan de apertura. Que incluye. Cinco fases. Según informan. Las fuentes. El plan. Sería anunciado. Oficialmente. Esta semana. Que estamos nosotros aquí. Compartiendo con ustedes. La primera etapa. Se iniciaría. El 11 de mayo. Con la apertura. De los. De los. Distribuidores de vehículos. Talleres. De mecánica. Y pequeños comercios. La segunda etapa. Estaría prevista. Para empezar. El primero de junio. E incluye. La apertura. De los salones de belleza. Barberías. El comercio. Y la publicidad. Sin embargo. Los sectores empresariales. Han solicitado. Que esta apertura. Se adelante. Una semana. Para. Para que las familias. Puedan. Adquirir. Los regalos. Para el día. De las madres. Que se celebrará. El domingo. 31. De mayo. Por eso. Esos sectores. Quiere que se haga. Una semana. Antes. De lo ya establecido. De la fecha. Que ya le compartí. Entonces. La tercera etapa. Está pautada. Para el 22 de junio. Y en este periodo. Se contemplaría. La reactivación. Incremental. De la economía. También. Durante esta fase. Está prevista. La realización. De las elecciones. Presidenciales. Y congresuales. Pautadas. Para el 5 de julio. La cuarta etapa. Abriría. Las agencias. De viajes. Los hoteles. Y los restaurantes. A partir del 10 de agosto. Y la quinta etapa. Incluiría. Los centros comerciales. Bares. Discotecas. Y gimnasios. Entre otros. Esta semana. En una entrevista. Para ese diario. Que recogió. Esta nota. Que yo estoy compartiendo. Con ustedes. El ministro de economía. Juan Ariel Jiménez. Confirmó. Que se trabajaba. En el plan. Y aclaró. Que la economía dominicana. No estaba. Completamente. Cerrada. Vieron lo que yo le dije a ustedes. Desde el inicio del programa. Se lo estoy diciendo. Ahora. Lo dijo. En esta nota anterior. Porque esta nota. Es anterior. A lo que se está diciendo. De lo que yo le compartí. Anteriormente. De la prensa de hoy. Entonces. Dice. Al evaluar. Lo que ha. Hecho el gobierno. La economía dominicana. No está cerrada. Por completo. Nosotros. Permitimos. La actividad. Agropecuaria. La actividad. La de las zonas francas. El comercio. El comercio. Esencial. Como son. Los supermercados. Las farmacias. La minería. Según dijo. El ministro de economía. Planificación. Y desarrollo. Dice él. Entonces. Digamos. Que hay un porcentaje. De la actividad económica. Que nunca. Se ha cerrado. Lo que se ha hecho. Es limitado. O sea. Se ha dicho. No más del 50 por ciento. De los trabajadores. Al mismo tiempo. Tienen que establecer. Protocolos. De higiene. De seguridad. Dijo el funcionario. Lo mismo. Que yo tengo semanas. Diciéndole a ustedes. Lo mismo. Tengo mucho tiempo. Diciéndole a ustedes. Esa parte. Aquí. De manera frontal. Tuve los negocios cerrados. Pero de manera lateral. Están normal. Haciendo sus funciones. Y los. Y aquí hay restaurante. Por ejemplo. Tengo que decir. Que el restaurante. De mi buena amiga. Y hermana. Rosa NG. En los Prados. Cuando uno dice. El restaurante. De Rosa NG. En los Prados. Todo el mundo sabe. Cuál es el restaurante. Abrió. Desde el primero. De mayo. Pasado. Su servicio. A domicilio. Es decir. Usted se dirige. Al restaurante. De Rosa NG. En los Prados. Y ya ella. Tuvo que implementar. El servicio. A domicilio. Me llamó. Y me dijo. Mio Soti. Dilo en tu programa. Porque lo estoy. Necesitando. Porque. Para poder. Susistir. Entonces. El restaurante. De Rosa NG. En los Prados. Ya tiene. Servicio. A domicilio. Entonces. Usted va. Si usted quiere. Directamente. Recoge su pedido. Y también. Tiene su servicio. De delivery. Para que usted. Lo sepa. En otra oportunidad. Le voy a dar. El teléfono. Para que pueda. Llamar al restaurante. Entonces. ¿Por qué menciono. A este restaurante. De mi buena amiga. Rosa NG. Para que usted sepa. Las iniciativas. Que han tenido. Que implementar. Un sinnúmero. De negocio. Para poder. Susistir. Hay gente. Que solamente. Tiene un negocio. Tiene un local. Establecido. En un lugar. Y vía telefónica. ¿Qué tú necesitas? Ah. Yo necesito. Un pedido. De esto. 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 Y esto. Y en ese horario. De seis de la mañana. Cinco de la tarde. Va y se lo lleva. Normal. Y suple. Y está trabajando. De manera normal. La mayoría. De los negocios. Ha seguido. Laborando. Normal. Claro. Hay negocios. Por ejemplo. Como las entidades bancarias. Que hay algunas entidades bancarias. Que la mayoría. De su personal. Está trabajando. Desde sus casas. Pero está haciendo. Su labor. Normal. Entonces. Para que usted sepa. Por eso. Hemos querido. Nosotros. Compartir. Estas informaciones. Yo lo guardo. Todo. Para que nadie. Nadie diga. Dice. Ay. Que espérate. Que mira. Que yo qué. Por eso. Es que nosotros. Guardamos. Todas las notas. Para que nadie. Nos cuente. Absolutamente. Nada. Quiero. En este bloque. También. Compartir. Esto. Lo. La Cámara. La Cámara. La Cámara. La Cámara de Comercio. De Santiago. Sugiere. Que se conozca. El plan de apertura. De los negocios. Ya yo. Se lo acabo de compartir. Con ustedes. Ya yo le dije todo. Miren. Eso está hoy. En la prensa. Entonces. Si usted no ha podido ver este bloque. Entre a nuestra cuenta. En YouTube. Y usted le va a dar seguimiento. Al mismo. Esa petición que está haciendo la Cámara de Comercio. De Santiago. Porque ya son todos los comercios. Que están a una. Con esta situación. De que quieren reabrir. Sus negocios. La prioridad. Ahora. Dicen los sectores. Es que se restablezca. La confianza. En el país. Pero nosotros. Tenemos una capacidad. Extraordinaria. Con eso. Miren. Ustedes. Ustedes van a ver. Como nosotros. Con esas etapas. Que les fui compartiendo. Nos vamos a ir integrando. De una forma. Extraordinaria. Que nadie. Va a poder decir. Guau. Pero en la República Dominicana. Pudieron. Salir airosos. De esto. Que no colapsara. El sistema sanitario. Hasta este momento. Y la gente. Con la situación complicada. Y difícil. Cuando se dieron. Las aperturas graduales. Se incorporó. Se incorporó. Y salió a flote. Yo creo en eso. Porque nosotros. Tenemos. Somos así. Los dominicanos. Que rápidamente. Nos incorporamos. Nos incorporamos. Y sacamos de abajo. Yo tengo esa fe. Y esa confianza. Que para final de año. No es que vamos a estar. Pero vamos a estar. Estar adelantaditos. Por esa forma de ser. Que tenemos muchos dominicanos. De que sacamos de abajo. Y en momentos difíciles. Nos convertimos. En unos leones. Que lo vamos a tener que hacer. De manera obligatoria. Usted que me está mirando. Lo va a tener que hacer. Y yo lo voy a tener que hacer. Y todos vamos a tener que. Si a una cosa no le sacamos provecho. Tenemos que irnos para otra. Todos tenemos que sacar de abajo. Porque mire. Nosotros hemos pasado. Este momento. Y hasta los que no eran diestros. Con la tecnología. Sacaron su lección. Hay muchísima gente. Que se. Que se tuvo que enfrentar. A dar clases. A través de diversas plataformas. Y usted sabe. Lo difícil que se le ha hecho. A mucha gente. Acostumbrarse. A la tecnología. Cuando no sabía. En ningún sentido. Cómo manejarse. Nada más. Lo que sabía. A través de su aparato celular. Es decir. Una enseñanza grandiosa. Que nos va a dejar. Todo esto. A corto. Mediano. Y a largo plazo. Por eso nosotros. Tenemos que ver. Las cosas. No lo malo. De lo que nosotros. Estamos pasando. Si no lo positivo. Lo que yo aprendí. Si yo te preguntara. A ti. Que me estás mirando. En esta mañana. Que te. Que sacaste. Dime algo positivo. Que tú dijeras. Bueno. Mío. Soti. Aprendí tal cosa. Quiero que me lo escriban. A través de YouTube. En este bloque. Que nosotros. Estamos tratando. El que me está mirando. Usted me va a decir. Qué aprendió. En medio de esta situación. Todos. Aprendimos una cosa. No hay nadie. Nadie puede decir. Que yo no. No, no, no. Todos hemos aprendido algo. Por eso yo siempre he dicho. Que lo importante. De que un funcionario. Ahora que nosotros. Mire. Porque es importante. El momento. En el que estamos. Porque nosotros. Hemos aprendido. Tanto. Los dominicanos. Que ya nadie. Puede venir. A enseñarle a uno. Absolutamente. Nada. Nadie puede venir. A decirle a uno. Dije. No. Porque yo quiero hacer esto. Porque yo quiero hacer aquello. Porque yo tal cosa. Nadie puede venir a uno. A decirle eso. Por eso lo importante. De este proceso. Y por eso el nerviosismo. De muchos sectores. Aquí hay muchísima gente. Mire. Aquí hay muchísima gente. Nerviosa. Y tensa. Porque este es un momento. De vital importancia. Mire. Este es un momento. En que el que bocina. No funciona. Si usted tiene su cuarto. No lo gata en una bocina. Que ya eso no llega. Porque ya la gente. Se aprendió eso. Ya la gente sabe. Que muchos. Vendieron una idea. Porque cogieron. Le dieron dinero. Para que vendieran esa idea. Entonces ya la gente no coge esa. Porque aprendió. Ya la gente sabe. Que cuando un funcionario. Va a su sector. Te puede llevar funda. Te puede llevar dinero. Te puede llevar de todo. Y ya él dice. Ese. 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 Ciudadano aprendió. Que puede cogerlo todo. De todo el que vaya. Y viene este. Y le hace lo mismo. Y viene aquel. Y le trae también. Y ya el dominicano aprendió. Ya el dominicano sabe. Que tú. No importa quién sea. Coge todo lo que te lleven. Porque al fin y al cabo. No te están dando nada. Ningún funcionario. Gasta de su propio dinero. No se lo crea eso. Se lo está diciendo. Esta servidora. Mi Osote. Y yo. Ningún funcionario. Gasta de su dinero. Todo eso. Que le lleva a la gente. Es del dinero. Que le da a otro. Por detrás. De lo que lo auspician. Y si de lo que lo auspician. Forman parte. De una institución. Le dan. Toma 10 millones. A que le da 15. A que le da 20. Pero de lo que se roban. De lo. De los cuartos. De lo que se les roba a la gente. Porque nadie. Que ha sudado unos cuartos. Lo da. Usted no ve que el que suda unos cuartos. Y el que tiene su propia empresa. No lo da. No lo da. No da ese dinero. Absolutamente. No se lo da a nadie. Y tú dices. Pero fulano es duro. No. No es que sea duro. Es que es duro. Porque ese dinero. Fue trabajando. Con el cuchillo en la boca. Para salir. A buscársela. Para empezar. Hay que pasar al tiempo. Y con esa lucha. De no dormir. No descansar. Hizo un emporio familiar. Por eso. Usted nunca ha cuestionado. Usted que me está mirando. Un emporio familiar. Nunca. Usted nunca lo ha cuestionado. Ah. Porque esa gente lo sudaron. Día tras día. Y trabajando. Y trabajando. Hasta las 12 de la noche. Esos dueños. De tiendas grandes. Cuando viene esa fecha. Dice. Del viernes negro. ¿Qué hace? Que amanecen. Trabajando. Y contratan un personal. De los que tienen habilitados. Para que amanezca. Y abren las tiendas. A las 5 de la mañana. Los que no amanecen. A las 5. Para la gente. Cuando se vaya. Parando en la puerta. A comprar las ofertas. Tienen que conseguir dinero. Y que acumular dinero. Todo el que pasa. Por eso es que este es un tiempo crucial. Que tenemos que disfrutárnoslo. Porque después tenemos que esperar. 4 años. Para volver a disfrutar. Vamos a disfrutarnos. Este momento. Y todo lo que le lleven. Cójalo. Que no es de la persona. Que se lo lleva. Eso es suyo. Que se lo han robado. Y él se lo lleva. De lo que nosotros pagamos. De nuestros impuestos. Cada vez que alguien vaya. Y le lleve una fundita. Recuerde. Recuerde el nombre. Mio Soti Grullón. Mio Soti me dijo. Que eso era mío. Esta es la canatica. Y a usted le están pasando su canata. Y usted dice. Mio Soti Grullón dijo. Que no es fulano que me la dio. Que esto es mío. Y él está usurpando una función. Diciendo que es él que me la está llevando. Pero no es de él. Porque esos dineros. Que producen. Y manejan. Los que dirigen instituciones. Son de la gente. Del pueblo. De lo que uno paga. De impuestos. Entonces. Coja todo lo que le den. Y cuando usted tenga que ir a votar. Vote por el que usted crea. Porque al fin y al cabo. Nadie sabe. Por quien usted votó. Haga como usted hizo. En el proceso pasado. Que usted fue y votó. Por el que usted consideró. Y todo lo que le dieron. Perdieron sus cuartos. Que ellos lo perdieron ellos. Pero no son de ellos. Son de usted. Pero ellos fueron. Y se lo llevaron a usted. Diciéndole. Mira. Te traje esto. Te traje aquello. Y no es cierto. Haga como yo siempre he dicho. El mejor momento para el dominicano. Es este. Si usted. No aprovechó. Este momento. Que usted sabe ya. Que usted no se tiene que dejar convencer. De ninguno que venga a venderle. A ningún candidato. ¿Por qué? Porque mire. Mire los ojos. Usted tiene ojos. Y usted está mirando el candidato que le conviene. Usted tiene. Los oídos. Para usted. Escuchar. Todas las propuestas. De los candidatos. Y usted tiene que tener claro. Que por propuesta. Nadie. Dice. Que venga a votar por mí. Que yo. Que no. No es así. Usted le dice. Mi Osoti le dijo. Que le preguntara a usted. Que cuál es su propuesta. Y sobre la base de la propuesta. Entonces usted va y goza. Para que no haya inconveniente. Y gócese este momento. Porque. Después que pase. El 5 de julio. Si hacen las elecciones. El 5 de julio. Miren. Vamos a tener que esperar. Cuatro años más. Y después. Nos van a sacar la lengua. Nos sacan la lengua. Y de todo. Y esto. Y después. Cambian los números. De todos los aparatos. Celulares. Ahora no. Ahora. A usted. Que le piden los números. Dame tu número. Para llamarte. Góceselo. Disfrúteselo. Miren. Yo me siento. Oronda. Porque me estoy disfrutando. El momento. Por eso ahora. A veces hasta me llaman. Por teléfono. Y me doy el lujo. De ni coger. Llamadas. Y digo como mi amigo. Dije. Hay llamadas depresivas. No. Porque este es mi momento. Este es el momento mío. Y el momento suyo. Si lo dejamos pasar. Entonces nos unimos. Como los gobiernos. Como los partidos. Tienen muchísima gente. Con un sinnúmero de propuestas. Sumamente interesante. Usted busca. De todos los partidos. Los rojos. Los blancos. Morados. Azul. Oscuros. Y escogen lo mejor. Lo que más se le convenga a este pueblo. Y miren. Para que en el día de mañana. Cantemos. Pero de alegría. Por haber escogido. Los mejores hombres. Y las mejores mujeres del país. Apréndase eso. Independientemente. A lo que nosotros estamos tratando. De la reapertura. De los negocios. Que se haga. Como el gobierno diga. Pero aunque el gobierno diga. De una forma. Ya hace tiempo que eso está abierto. Por todos lados. La gente está trabajando. Porque. Miren. Miren para acá. No sé. No me acuerdo. Quién lo decía. Pero comer es primero. Nos vamos al corte. Regresamos de inmediato. Palabra. Clos. No sé. No sé. No sé. Gracias.